Me parece que todos los políticos tenían que leer por lo menos dos libros al mes y estoy seguro de que no leen ninguno. Es dramático. Estamos ante una clase política que no solamente es que se está reduciendo a no profundizar en lo que nos separa o lo que nos une, sino que se está exclusivamente especializándose en la descalificación grosera, mentirosa, etcétera, etcétera, sin contenido. Y no tienen contenido porque no se alimentan. Los libros te alimentan. Yo cuando iba al ayuntamiento en el metro, de verdad, que es que me ponía a leer un rato y es que llegabas con una energía mayor porque estabas leyendo constantemente cosas, escuchando. No sé, es absolutamente imprescindible, ¿no?